¡Largaron el premio Chaco! 9, más atrás viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista, el 8. Los competidores en busca ya de la señal indicatoria de los 1.400 metros. Con el número 1 en la delantera, el pescuezo de ventaja sobre el 5. A cuerpo y medio viene corriendo el número 7, más atrás se viene desenvolviendo por dentro el 8. Abierto viene corriendo el competidor número 10, más abierto lo viene haciendo y ganando el terreno. En busca de los puestos de vanguardia el 11, por dentro viene corriendo el 13. Enfrenta a los competidores la señal indicatoria de los 900 metros por dentro, el 1 en la delantera. Medio cuerpo de ventaja sobre el 5, luego viene corriendo el 7, abierto el 10, más atrás corre el 8. Más atrás lo viene haciendo el competidor número 9 que viene ganando el terreno, abierto, corre el 11, más atrás se viene desempeñando el 13. Luego el 4 y el 12. Frente ya la señal indicatoria de los 700 metros invariantes con el 1 en la delantera. En su busca abierta la carga del número 7, por dentro queda el competidor número 5. Gana el terreno del 8, abierto el 10, hacen el ingreso al tiro derecho final. Como puntero lo viene haciendo el competidor número 1. En su busca corre rápidamente busca el puntero el competidor número 7 que pasa a comandar. Más atrás viene ganando el terreno del fondo el 4, por dentro la competidor número 13. Se descuenta ya los últimos 350 metros de carrera se afianzó en la delantera el competidor número 7. Varios cuerpos de ventaja sobre el 4 y larga carga desde el fondo lo viene haciendo a la segunda ubicación el 9. Último 100 metros para el disco, el 7 corre fácil. El avanguardia ha abierto el 9 y por dentro el 4, pocos metros para el disco 6 por el 7. Clara ventaja sobre el 9. El 4, más atrás el 11, el 13, el 5, el 10, el 8, el 1, el 2 y cruzaron el disco.